¡No puede ser que a estas alturas de la vida tú que te la pasas metido en tu computadora no sepas esto! ¿Sabes para qué sirve si en tu computadora presionas la tecla Ctrl Shift más T? Si ya lo sabías pues déjame un comentario y si no, ¡no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Y es que lo que ocurre cuando tú presionas estas tres teclas se va a abrir la última pestaña que hayas cerrado Y si tú vuelves a presionarlas pues se van a ir abriendo todas esas pestañas que habías tú cerrado Inclusive aquellas que cerraste por error las vas a poder tú recuperar simplemente presionando Ctrl Shift más T Así que pruébalo y me cuentas a ver qué tal te fue con este super truco de la computadora ¡Control Shift más T! ¡No se te olvide! ¿Ok?